¡MÚSICA! Soy Slarvader, bienvenidos de nuevo a mi canal En esta ocasión os traigo un vídeo algo distinto a lo que suelo grabar, como bien veréis en el título Consiste en decir buenos días en 10 idiomas diferentes Por lo tanto, vamos a empezar con el turco Y dice algo así Good night in, good night in Good night in Eh, más o menos, yo creo que lo he dicho bien Mira ya, cuando vayáis a comprar kebab Podéis saludar al tío del kebab y se lo decís Seguro que le saquéis una sonrisa El siguiente idioma es el italiano Y como mucha gente sabrá es Buongiorno Buongiorno Eh, ¿Ves? Ya he pasado de bilingüe a plurilingüe Toma ya, soy un campeón O sea, me tendría que llevar yo todos los títulos del mundo, eh Vale, no, no me ha todo tan creído El siguiente idioma es el finés Que lo he comprobado yo en otro sitio Y es Huba huomanta Huba huomanta Huba huomanta Algo así Más o menos El finés es un idioma muy difícil El siguiente idioma va a ser el japonés Y dice Ohayou gozaimasu Eso lo sé por tanto anime y manga O sea que es Ohayou gozaimasu Ohayou gozaimasu Soy un profesional O sea que Ay, Dios mío El siguiente idioma es el chino Y dice algo en plan O algo así En portugués Es algo en plan Como Hola tía ¿Sabes? O sea, suena a Hola tía Es Bon día Bon día O algo así ¿Ves? Es como una T Y es Bon día No sé Como ¿Qué pasa tía? Algo así Vamos al siguiente El holandés Vamos a flipar Porque por lo que he oído El holandés es como Un alemán Muy difícil Porque es raro Es como Muy feo La pronunciación es rarísima No sé Ahora vamos a ver El holandés Es Jodemorgen Jodemorgen Toma Ya lo que acabo de decir Me van a matar Jodemorgen Ostras Que lo he dicho bien Jodemorgen Ostras Pues me Me lo he mentado O sea Qué fuerte Es como Jodemorgen Vale, vale, vale Pasemos al siguiente El siguiente idioma Es el ruso Y dice algo en plan Drove Utra 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 No sé Si es una O una A Dobre Utra Dobre Utra Pues eso mismo Que no lo pienso repetir Porque no Porque no 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 Es muy raro Muy difícil No 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 me gusta El El Ruso Para hablarlo El siguiente idioma Va a ser el polaco Y dice algo así como Dizendobre Dizendobre O algo así No sé si es Si lo he hecho bien Otra vez que me he puesto a hablar Dizendobre Dizendobre Pues eso Dizendobre Como suena algo como Dizendobre Pues algo así Y Por último El idioma que todos esperabais Como se dice En español Buenos días Vale No El último es El tagalo Algo así No sé Vamos Este no tiene audio Así que Vamos a llamar a Lil A Lil Clark Que ella Ella sí que Sabe cómo es Así que Vamos a ver Que nos diga ella Que nos ilumine Porque no tengo Mandan No sé qué ¿Cómo era? Bueno Gentecilla Estoy hablando con Lizzie Para que nos resuelva Algunas dudas Del tagalo A ver cómo se dice Buenos días En tagalo Por favor Lizzie Haz los honores ¿Puedes repetirlo Por favor? Pues eso mismo Ha quedado clarito Porque A mí No Pero bueno Ya lo resolveremos Bueno Acabo de terminar De hablar con Lizzie Y Ya voy a despedir Este vídeo Nos veremos En el siguiente Espero Espero Toma ya no sé hablar Espero que os haya gustado Mucho Comentad Si creéis Más De este estilo Dadle a like Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta otra Adiós Gracias.